Es el mejor lugar para ir al lado por teléfono. Hacemos la última canción, abrió de todo el mundo y vamos a hacer un poco de música ultra hippie. La gente del pasillo, con las manos bien arriba rexona, no te abandona, ¿no es cierto? La música que dice más o menos para el amante es de la velocidad. ¡Gracias! A veces pienso que esa gente tan cool no tiene chispa para conquistar si sus monedas lo pueden comprar pronto se olvidan de lo artesanal. Les olvidan de lo artesanal que van a olvidar de lo artesanal. ¡Sí, mami! Vino el chico de chalet marrón tenía unos pesos y quería comprar algunos tubos para el sábado y los zarpaban una vez más se olvidaban de lo artesanal. ¡No se vayan, por favor! Y se mandaban esas fiestas que son todas ratas tomando champán ¡No se volvían a la gente igual a mi periódico para que, si tú no están impactées! ¡Nos vemos que los dos matos de lo estrandos!